Música Y al hotel se llama Royal Inca, está en Cusco Una caja fuerte, nunca llegué, la siempre quise Estos fueron algunos recuerditos que compré Música Llegamos ya a un pueblito que se llama Anda Huaylillas Y esta es la capina sextina, no voy a poder grabar porque no está permitido Se encuentra a 37 kilómetros de la ciudad de Cusco A 3.150 metros sobre el nivel del mar Se cubre de árboles que se llaman pisonay y que rebasan los 100 años de vida Esta es la famosa capilla sextina de América Los murales que decoran el templo fueron pintados en el siglo XVII Para enseñar a los nativos los dogmas de la fe cristiana Mediante sus ilustraciones Música A 80 kilómetros nos dirigimos a San Pedro de Cacha en la provincia de Canchis Aliyanchu 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 Kachanki Kachanki Aliyanchu Kachanki Venimos a este sitio arqueológico que se llama Rashi La verdad es una verdadera belleza como todos los lugares que hay aquí en Perú Hay varias ruinas, tipo de casitas de las que eran antes En este lugar vamos a encontrar el templo de Huiracocha Que era uno de los más grandes deidades del imperio Inca También hay colcas que servían de almacén agropecuario Un depósito artificial de agua al frente del templo Y una muralla que rodea todo el complejo Las piedras usadas fueron pulidas para darles el acabado conocido como almohadillado Era típico de las construcciones incas del periodo Tahuantinsuyu Después de 1450 después de Cristo Me quedo sin palabras ¿Tú te quedas sin palabras? Sí ¿Qué? Te quedas sin palabras Vamos al público bonito Que es gustoso beber a Katy Y ya listos para tomar una ruta de 156 kilómetros Para llegar a Pucará Realizamos dos escalas Venimos a comer a un restaurante que se llama Felicor Hasta parece que son mis 15 años Es como una clase de botana pero es maíz ¿Y a qué sabe? A mí voy a ir a palomita Bueno, al fin voy a probar esta cerveza Busqueña A ver a qué clase sabe Sabe a cerveza busqueña ¿A qué tipo? A cerveza busqueña ¿Sí? Sabe muy similar a la bohemia ¿Bohemia? Lentejas Ensalada Sopa de la casa Tiene papa Tiene zanahoria Queso Y estas cositas como bolitas Quinoa Aquí comprobé que el mejor ceviche lo encuentras en Perú Mazamorra con arroz con leche El típico En las siguientes tomas no me voy a notar nada emotiva Puesto que la altitud era demasiada para mí Y sentía que me estallaba la cabeza Ya llegamos al ritmo Aquí estamos a 4300 metros Sobre el nivel del mar Y se puede ver que hay un pequeño volcán ¿Por qué? Esta es la fronteira Perdón La costa de los socios De la televisión De la televisión ¡Ay! Qué cosa tan hermosa Y pues me encontré con esta bolita Alcrata ¿Cuántos meses tiene? ¿Nos años? Tiene un año Sip Dijo si es uno o algo así Sip Sip Dijo si tienes un chico Si le llamo 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 Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y venimos al museo Mítico Pucara es un monumento arqueológico Oveja Se exhibe un conjunto de monolitos Y esculturas líticas de la cultura pucara Que han sido recuperados en el complejo arqueológico Durante los trabajos de restauración Están clasificadas en tres grupos Los cuales son monolitos, estelas y esculturas somorfas Esta es una cabeza trofeo Según las creencias Tener una de ellas significaba prestigio Porque dan suerte, abundancia, fertilidad en las mujeres Y mucho éxito en la agricultura Estela de los felinos Estela Pucara La estela de Suche En la parte superior se observa la figura de un batracio Ya llegamos a Hoteles Hacienda del Perú Aquí nos vamos a quedar una noche Porque nos vamos a ir mañana al río Titicaca Voy a salir a ver el pueblito Decidimos venir a dar la vuelta a vamos a ver no hay Igual que al parecer es como de escuelas Y se pueden ver muchos tragos típicos Es que me dice una señora Oye ¿Dónde compraste calcetas? Dije ¿Por qué? Si yo quiero unas así La señora viejita Y le dije México Y se levanta su palda y trae unas bellas no como esas pero Igualitas pero negras Y dices que yo quiero unas de esas Decidimos venir a una tipo comida moderna a cenar Y nos pedimos Sopa de fideos Es localizado pero dicen que es carne de red Compramos unos panes De a cinco panes por un sol Y este es mate de hierbabuena Ah no, de un caldito Está muy rico Y acá Lucy le va a echar crema El caldito está muy rico Lechera Al mate Al té de un caldito Pero esa lechera está rara No No La de la 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 Le dije yo Mira La de la 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 Y esta salsa sabe a ajo Como con especies Como con Y en el próximo video de esta serie Nos vamos al lago titicaca Espero que no te lo pierdas No olvides suscribirte Y gracias por ver este video Tu casa de ustedes Me puede tomar asiento Ay que genial Está muy cómoda ¿Cómo se llama? Yo soy Katy ¡Gracias!